Devocional en audio 6 de agosto. Tu herencia incorruptible. Primera de Pedro 1.4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. A pesar de los beneficios de las cuentas bancarias, acciones, bonos y un millar de otras oportunidades de inversión, todo lo que se herede en la tierra al final se pierde. Si alguien no lo roba o no pierde su valor en una recesión o colapso del mercado, la muerte nos separará de esas cosas. Es algo inevitable. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 6.19-20. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. La influencia del pecado y la corrupción no se aplica sólo a las finanzas, sino a todo. Pablo dijo en Romanos 8.20-22, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera aún ajime y sufre dolores de parto hasta ahora. Nada sobre la tierra escapa a la corrupción del pecado. Pero tu herencia eterna no es como los tesoros terrenales, es incorruptible e inmaculada y no se marchitará. La idea que expresa la Biblia es que tu herencia espiritual es segura y nunca podrá ser violada por un extraño, ni siquiera por Satanás. Inmaculada nos habla de algo que no está contaminado por el pecado y que no se marchitará. Sugiere una belleza sobrenatural que el tiempo no puede dañar. Pedro utilizó la misma palabra en 1 Pedro 5.4 para hablar de la corona inmarcesible de gloria que los líderes fieles de la iglesia recibirán cuando Cristo regresase. Tu herencia es un tesoro único. Nadie puede robarla, y nada puede corromperla o disminuirla en modo alguno. Es para que la disfrutes plenamente durante toda la eternidad. No permitas que el perseguir cosas que perecen te distraiga del gozo de las riquezas eternas. Traducido de un devocional por John MacArthur. Que el Señor les bendiga.